Ya del caldo hizo, y del caldo hizo nunca más Ya más amada en los libros de luz Como si volara el cielo andaluz Yo me paseaba como un rayo de luz Malandra y cana giraba por una Salaba puerta a tierra, cabello que suelo A veces recuerdo cuando mis mayores Vestidos de blanco vinieron por aquí Dejando sus sueñas y sus monumentos Qué hermoso regalo, legado Andalucía Me siento de aquí y aunque no nací Respiro ese aire, respiro ese aire Que a mí de pequeño me hacía vivir Andaluz 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 Cayendo la noche, paseo la alcanzaba Recuerdos de la historia del pueblo nazarí Hermosa mezquina que un rey construyera La boca y nos llaman los rezos del modín Caprichos del tiempo y de mi destino No sé si la sal me trajo hasta aquí Aquí me quemaba en Andalucía Sintiendo a mi tierra en Andalucía ¡Andalus! 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 ¡La tierra mía!